Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no viva del miedo Espero ser tan firme como no eres tú Espero que un año se pase pulando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor te toque el corazón No quiero recatarme Haber pedido a alguien que no te daba amor